Más bien a Barbosa y a algunos de su equipo, pues a que acepten los resultados, a que actúen de manera responsable y ya vamos a decir, hablando en este paso adelante, pues reiterar que siempre estamos por el bien de Puebla en la disposición de poder construir, de poder generar puentes, de poder generar coordinación porque a fin de cuentas lo que nos he insistido y no me cabe la menor duda porque la mayoría de los actores políticos, independientemente de qué partido militen, los mueve y los motiva la misma razón que por los que estamos aquí al frente hoy, lo hacemos, que es el bienestar de los poblanos, el bienestar de los mexicanos